Recuerdos Inolvidables No la he dejado de querer No esta noche no hablemos de amor Porque estoy lleno de recuerdos La culpa es mía por quererme engañar Poniendo a otra en su lugar Y no en verdad Que a ti has podido olvidarla Si ahora sé Que nunca he dejado de amarla Y no en verdad Hoy vuelve a mi mente el pasado Si ahora sé Que solamente a ella ha llorado No esta noche no hablemos de amor No esta noche no hablemos de amor Porque estoy lleno de recuerdos La culpa es mía por quererme engañar Poniendo a otra en su lugar No esta noche no hablemos de amor No esta noche no hablemos de amor Porque estoy lleno de recuerdos No esta noche no hablemos de amor No esta noche no hablemos de amor